Hola amigos, dos nuevas invitaciones nos han llegado una semana más para conocer de primerísima mano el día a día de dos sufridas, esforzadas y trabajadoras mujeres del campo. Tiene una energía tremenda, ¿sabes? Y es un todoterreno esta mujer. Grábala y cómela. Es una de las... Comienza Mujeres en la Granja. ¡Uy, qué madrugones! Pero, ¿cómo madrugará tanto esta gente? A 44 kilómetros de Zamora. A 27 kilómetros de Portugal. ¡Nada más! ¡Adiós! En plena comarca de Sallago nos espera la localidad de Villar del Buey. Claro que estaréis pensando que siendo un programa de granjas y llamándose Villar del Buey, hoy vamos con bueyes, vacas y demás. No, ¿os equivocáis? Aunque sí que habrá muchos animales, porque vamos a tener ovejas... Y nuestra protagonista de hoy nos ha dicho que trabaja como una mula. ¿Se puede decir mula? Bueno, diremos que trabaja como una bestia. No, a lo mejor bestia tampoco. Bueno, que trabaja mucho. Caramba, venga, vámonos. ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Bien! Me llamo Ana, soy de Villar del Buey y he llamado al programa para que vengáis a ver a una amiga que tengo, que se llama Rosa, que es ganadera. Es muy luchadora, muy trabajadora y quiero que vengáis para que veáis el trabajo que realiza cada día. Comienza el día muy temprano, eso sí, en la granja de Rosa, a quien, según nos encarga María, hemos venido a ver esta semana. Mira, mira, por ahí aparece. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Rosa! ¡Rosa! Pero usa las cancelas, mujer, que te vas a asmorroñar por ahí. En fin. Anda, mira, una oveja recién parida. Y la granjera trepando muretes. Sí que empieza fuerte esto hoy. Traemos esas y traemos... y traemos esa otra recién parida. Y voy por aquí. Tiene una energía tremenda, ¿sabes? Y es un todoterreno esta mujer. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo soy yo? Pues a lo mejor tonta demasiado por trabajar tanto. ¿Otra cosa? Para que no cojan infección por el ombligo. Venga, ¡vamos! Parición es lo peor, lo más trabajo que da. Tienes que estar al cuidado y poniéndolas cada una en un sitio. Lo que no es poder dejar juntas. Tienes que dejaras unos días así. Pues como todos los días. Como todos los días que hay corderos ajetreada. Madre mía, llevamos apenas 10 minutos aquí en la granja y estamos fatigados solamente de verla trabajar a la pobre rosa. Y encima hoy hay corderos recién paridos. ¡Uf! Nos toca todo. El 90% es macho y hembra. Cuando traen dos. Muy buena trabajadora. Muy... A ver, no sé cómo decir. Es hiperactiva, sí. Joder, se me ha metido un chino. En la zapatilla. ¡Uy, cien! ¡P***** chinos! Tengo que echar de comer a esas que he traído, tengo que echar a las otras. Yo estoy hablando contigo y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer a continuación. Tiene agua. Claro, porque no has dejado. Pues ya ves un torbellino. Un torbellino, no para, hay que andar corriendo siempre detrás de ella. Tengo que aquí a los niños ponerle su cunita a esa habitación antes. Ahora se tira uno aquí todo el día. No le niega la cara a nada. A ver, siempre todo se lo lleva. O sea, todo le parece poco. Resumiendo, tenemos una granja de ovejas y a Rosa, una más que trabajadora, hiperactiva curranta. Bueno, y a Domingo, su ayudante, que por cierto, no me gustaría nada estar en su pellejo, de lo que le va a caer encima. Aquí para parir traje y allí ya no comen, ahí tengo que cambiarlas para otra pradera. Domingo, ¿trae pie en sopa la perra? Y espera, ¿trae también una inyección del solmicil? Esta oveja. Va a ser el día completito. Las cambio porque, para que pisen todo. Si no, luego a la hora de arar, hay mucha de esto y no se hará bien. Yo siempre he trabajado, siempre he trabajado mucho en todas las cosas, de todas las maneras. Y al final me he quedado con esto y aquí sigo. A ver qué voy a hacer. ¿Dónde vas hoy en día? ¿Qué quieres que vaya? Cámara lenta, imposible. ¿Imposible? ¿No ves que si no luego calienta mucho? Tiene mucho calor después. Como veas, lenta. Es que cuando tengo menos trabajo aquí, pues me cojo y me voy a hacer trabajos de hostelería también. Luego vengo y hago lo de aquí, ¿sabes? ¡Tragiste la inyección! ¿Dónde la tienes? Tengo un paso, se la pongo. Pero tiene moco. A ver quién ha llamado. ¿Sí? Buenos días. Sí. A ver, dime. Otros días, pues levanto también a las cinco y media o así y voy para la nave y empiezo a ordeñar sobre seis y media, una cosa así. Pero si hay aparición todavía más, a lo mejor me tiro más horas porque tengo que estar controlando más todo. Vamos, yo no lo veo duro, también puede ser porque a mí esto me gusta, pero vamos, lo único de las horas que tienes que echar, pero vamos, ¿y dónde no echas horas? Pero vas para allá o vienes para acá. Cuando llegas al parque, la de la izquierda. Cuando llegas al parque, que ves un parque pequeño a la derecha, a la izquierda. Te habrás pasado o no has llegado. ¿El cementerio lo pillas a la izquierda o a la derecha? Tira por la rotonda hacia la izquierda. Hay que cobrar por guía turístico. Ahora, como están de vacaciones los que recogen los animales muertos, pues ahora vienen otros y no saben dónde es. ¿Quieres grabarla pariendo? Hombre, nuestro primer parto en el programa. Vamos a ver qué mano tiene rosa con las ovejas. Este lado no es güey. Vamos a cambiar de lado. ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Joder! ¡Cabezón! ¡Quieta! Y así pues vas aprendiendo. Y ahora yo ya no necesito que me digan, yo ya sé lo que tengo que hacer con lo que tengo. ¡Quieta! ¡Ostras! ¿Qué traes aquí? ¿Un cordero o un carníaco? Es lo más complicado en los partos. Siempre puede venir un cordero mal, con la cabeza doblada para atrás, de arrecula, de... O sea, siempre hay complicaciones. ¡Ahora! ¡Va! ¡Un momento! ¡Va! ¡Ya va! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Tan grande ha tragado líquido! Entonces, tienes que hacerle así en las narices, así, le hace cosquiñas. Y reacciona y respira. ¡Coño! Podría traer otro. Para ponerle oxígeno, ha quedado la oveja. Comadrona, granjera y esperad porque no habéis visto nada todavía. Tractorista, agricultora y hasta veterinaria hay que ser para manejarse con el ganado. Y todo ello sin ser muy remielgado. Te digo yo que esta gente sí que está hecha de otra pasta. ¡Quieta! Trae la laca. Escucha, trae también... ¡Quieta, quieta! Trae también una de esto de finadine. Vale, porque esta está muy inflamada una aquí. Aquí a nuestro ritmo, no... Ya ves, al ritmo suyo. Bueno, al ritmo suyo. ¿Ves lo que pasa por poner los pendientes en este tiempo? Bichos, se le fastidian las orejas. Fíjate. La pobre oveja. Así andamos. Atención, avisamos a los señores espectadores que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Seguir mirando de aquí en adelante es responsabilidad solamente suya. Avisados están. Luego no digan. ¡Hala, dale! Por los que no tienen ni idea de lo que hace, es donde está el bicho. Que le ha cagado el bicho, la mosca, y se le hacen cocos. Y ahora se le joden las orejas. Ya le he quitado a 15 corderas. Cada día una, cada día una. Es que esa tiene la oreja de pena. ¿Cuál? La una de las que le has quitado ayer. No, primero la inyección que me pone perdida. Pero una para la otra. Es para... Una para la otra que tiene la oreja hinchada. Es verdad, tienes razón. Este es el ritmo. ¿Has traído a terramicina? Te he dicho, finadín y terramicina. Terramicina de... ¿Qué es esto? No, terramicina de inyección. Toma, que voy a ponerlo. Vete a buscarle. Voy a echarle ahora cuando la eche... Voy a echarle. Cuando la eche la cojo, porque no está aquí. Todos los días. No, no, no. Todos los días. No hay... Aquí no se duerme, no. Pues poner los pendientes de los bolos. Los números de los bolos. Fíjate. Mira al bicho, ¿los ves? Voy a poner un antiinflamatorio. Y un antibiótico ahora. Porque tiene infección. Había que haberle echado a esta mejor rosaleno. Toma. Mejor rosaleno que no... Hoy tengo que hacer esto, pues hago esto. Lo otro, lo otro. Pues si lo puedes hacer en el día, mejor que dejarlo acumular de un día para otro. Porque luego se amontona el trabajo. Esa que ha parido, bueno, se puede quedar ahí, pero ponla sobre la columna para que no la atropellen las dos. No, miento. Métela en el cacho de las pilas esas que cerré ayer, donde metíamos esas de secar, que ahí no le molesta ninguna. Y así pasan la mañana rosa y domingo. Carretilla va, recién nacido viene. Oveja para arriba, inyección al saco. Pero, esta granja es un no parar, ni para el almuerzo siquiera. Yo no tengo vacaciones, yo normalmente no tengo vacaciones. Ni antes cuando estaba en la construcción, ni ahora. No soy tampoco mucho de andar por ahí de eso. Si nos vamos una tarde, una cosa así, pero tampoco soy mucho de... Traigo las otras y a lo mejor ya se vienen. Linda. Vamos, corre. Venga. Linda. Linda. Pasa, pasa, pasa. Vale, vale. Ven acá. Vamos, veis. Renga, veis. Vamos. Tiempo libre depende de qué horas. Si es por la noche y hay que ir de fiesta, pues vamos de fiesta. Dicen que el que va de fiesta también tiene que ir a trabajar. Pues ya está. Pues vas de fiesta y vas a trabajar. Yo ahora cuando me dicen que aquí se trabaja duro, yo muchas veces digo duro es cuando mi padre, por ejemplo, andaba con las ovejas. Andaba por ahí todo el día, de día, de noche, lloviendo, haciendo frío. Y no le falta razón a Domingo, pero tampoco es menos verdad que él y especialmente a Rosa son granjeros bregados en lo que haya que hacer, sea lo que sea. Al loro. Las tienes que pesar. Pues ya te las tiro aquí. Échate un poco, salgo para ahí, te las tiro ahí. O traviesate así. Han muerto dos ovejas esta noche en la granja de Rosa. ¿Qué hacer con ellas? Pues ahí está el camión, que viene a recogerlas. Pero claro, hay que manipular todo eso. Poco agradable, desde luego. Las mujeres, es que no sabéis hacer nada, no sé qué, no sé cuál. Digo, es, las que no sepan. Le digo yo, las que no sepan. Digo, yo te puedo hacer lo mismo que haces tú. Y punto. ¿Qué tenéis? ¿Ambientador en las narices vosotros? No, te cuento lo que tenemos. Tenemos ya que estamos impunes. Venga, hasta luego. Es poca cosa. Un nuevo vehículo llega a la granja de Rosa. Esto parece la Nacional 122 en hora punta, desde luego. En este caso, se trata del camión que recoge los corderos. Esta mañana va a llevarse una decena de ellos, comprobando, eso sí, que el género es bueno en peso y forma. Bueno, no está mal. Dinerito para la caja, Rosa. Sí, a 10 kilos y sal. Pues apúntalo para hacer la factura. Yo digo, esto vale esto. Lo quieres bien, si no lo dejas. Oh, es que eres muy dura. No, no, no soy muy dura. Digo, es lo que es. Si quieres, pues bien. Y si no lo dejas, que yo lo tengo vendido. Y punto. Ay, tengo que echarle de comer a las de ordeñar todavía. Tengo que echarle de comer también. Si es una persona que no le gusta esto, no aguanta ni tres días aquí. Sí. No me extraña, caballero. Y menos al ritmo al que se mueve Rosa. Anda, mira. Y ahora con dos carretillas a la vez. Esta mujer, esta mujer es la pera. Como yo, yo creo que tampoco hay ninguna que haga de todo. Ya sé, pero soy tonta, pero ¿qué voy a hacer? A echar gasoil allí al garaje. Uy, no me llega aquí la manguera. Tengo que tirar más adelante. Anda, que no ha subido el gasóleo ahora. Gasóleo agrícola. A 0,87 y pico. Casi nada. En el invierno, ¿por qué es invierno? En el verano, ¿por qué tienes que sembrar? En el verano, ¿por qué tienes que recoger y pariciones y todo? Todos los días. Ayer me he echado a la una y pico. Llegué a las once y media. Y a las seis estaba en la nave ya, de la tarde. Y a las seis de la mañana igual. Le gusta mucho la fiesta. Le gusta mucho salir, divertirse con sus amigos. Le da igual venir a las siete de la mañana. Ella se pone a ordeñar nada más llegar. Cualquier cosa así. A mí me gusta mucho el baile. Sale de fiesta y se pone a ordeñar rápidamente. ¿De opinión de mi vida? Duerme poco, pero vamos. No sé cómo lo hace. Así está aquí. Pero sí. Ahora está bien fresca. ¡Vamos! Igual atiende el ganado, que se coge su tractor, que va a trabajar el campo, lo que haga falta, ¿vale? Pues a ver, ¿qué jaleo hay aquí montado? No paramos, oiga, y venga, ahora nos toca de nuevo partos. ¿Ves la bolsa? Eso es la bolsa, la está echando ahora. Esa es la bolsa de las aguas del segundo. A la maja, si no vengo, está esperando a que venga. ¿Ves? Si salen así envueltos en esta bolsa con todo este líquido, si no la rompen, se asfixian. ¿La ves? Esos son los limos. Y le queda otra pata para aquí, que viene doblada. ¿No has visto? Venía así la pata. Entonces lo hecha peor. El Trudy, ven. ¡Miii! Está poco dilatada esta. Tiene poco espacio, pásalo. ¡Quieta! Solución. Tú sujetas la oveja por el cuello, de pies. Se pone de pies, tú la sujetas por el cuello. Y yo le saco el cordero. A ver, a ver, que yo sujete, ya me tocó. Pues al lío. ¡Vamos! Cuidado. Quítate, quítate. Joder, Matilde. A partir de los 40 no se puede tener hijos. Joder, todo el rato a dar la luz. Este hombre no sabe más qué dejar la luz dada. Aún no tengo yo el coche. Ah, para allí. Ahora es para la comida. Él ya hace lo de fuera, lo de las ovejas, lo del campo y encima lo de casa. Bueno, ahí estás. Hay cinco escasos, hay que quitarla. Porque ya la tengo, yo cuando hago las lentejas ya las hago, ya están compuestas. Solo abrir y ya servir. Es que si paras, si paras, se te para el motor luego para arrancarlo. Cuando tenga 80 años ya no quiero cachondeo. Bueno, ya veréis otra vez. No sé. Sí, sí. Si pensabais que ya estaba todo visto, compañeros, os equivocáis. En la granja no se para nunca y esta tarde de nuevo toca ordeñar. Hoy ya andamos tarde, es verdad. Pues llevo desde las seis aquí, ¿eh? Linda. Fáltame, me falta una vez. Linda. Y cuando la llevo, la llevo a amar. Ven. Vale, ya, Linda, vale. Me gusta cuando bailan las ovecitas. Ven. Sí, yo creo que sí debían de enterarse un poquito de lo que cuesta aquí, de sacar las cosas, ¿eh? Ubre, ordeñadora, leche, ubre, ordeñadora, leche, ubre, ordeñadora, leche, más ovejas, ubre, ordeñadora, leche. Así es la tarea hasta que de nuevo todas las ovejas en producción hayan pasado por la sala. Uqui, no te asustes, hombre, que no te hacen nada. Ven. Uqui, ven, eh. No, no han comido nada. Ojo, esta tira cagado aquí la cagalitas. Hombre, entretenido, entretenido, no parece que sea mucho. Tú me lo dices porque cada vez que entra un lote yo barro. ¿A que sí? No, mujer, yo lo digo por lo de monótono, repetitivo y eso, pero fin. Sí es poca cosa lo que hay que hacer. ¿Eh? Amigos, ha llegado el momento más importante de la jornada. Aprovechando el descanso del final del día, hemos quedado en el bar del pueblo con nuestra amiga Rosa. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Síguela, tío, como si no hubiera hecho nada. Estáis bien a la sombra, ¿eh? ¿Ajuantas todavía después de toda la que has metido hoy? Sí, podemos repetir otra vez, si quieres. Pero ya me tienes que pagar. Bueno, para, para. Ay, ya gratis ya no, ya gratis ya no. No, no, no. Vamos, Ana, venga, eso lo tenemos ahí. Rosa, te queremos entregar esto por ser una mujer trabajadora, ganadera y muy luchadora. ¡Ah! ¡Muy por la verdad! Gracias, hermosa, gracias, Antonia. Lo has ganado, ¿eh, Rosa? Esto lo vamos a poner en la cocina, ¿eh? En la cocina, siempre que entre, aquí hay ternero de sallago y cordero también de sallago. ¡Hala! Muy bien. Perfecto. 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 Vamos, hasta queda bonito, ¿eh? Lo he visto. ¡Pero bueno! Y vosotros no os podéis marchar todavía porque nos queda una historia más que contaros. La de una joven emprendedora que no se le ha ocurrido otra cosa que plantar moras aquí, en Castilla y León. Es que se dice mora, la diferencia entre zarzamora es que la zarzamora es de zarza y la mora es de moral. Tiene un temperamento un poco fuerte. ¿Tenéis alguna caja que cargar? Pues trae. Aquí estamos con la cosecha en la mano. ¡Coño, qué frío hacía! Medio kilo, pues... Ya es verdad la vida, ¿eh? Mis padres pagándome carreras y colegios privados y no sé qué, no sé cuánto, para que no... Y fíjate.